¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, se me olvidó cepillarme el pelo! ¡Ah, sí! Bueno. Hola, YouTube, todos los watchers y YouTube fans y mis fans que están en este video. Les enseñaré todo lo que hago antes de que les vaya a dormir. Bueno, mi abuelita se apreta y luego yo, le siento, agarro mis peluches, mi venado, mi monito y mi mazorca y acomodo de nuevo. ¡Qué bueno, pasa! ¿Verdad, Manu? ¡Pasa! Bueno, porque yo soy loca para dormir, primero acomodo esto y esto. Y, como siempre adoro esta posición, me gusta que mi mono está acá, mi venado acá y mi cosa acá. Bueno, como ahorita tengo un teclado extra, que es este, voy, me levanto de la cama y lo pongo acá. Lo pongo ahí, mi cobija, pues le doy vuelta a la cámara, lo pongo aquí a un ladito para cuando me desfrío. Esta es la chancha de mi abuela. Mi abuela se duerme con ella todo, todo, que siempre, ¿verdad, Mami? Y, ella es como mi mamá porque ella me ha cuidado toda mi vida, ¿verdad? Es como mi mamá, es como mi mami, mi propia mami, pero es un chancha de una mami, la veo todos los míos. Bueno, entonces dejo la chancha aquí que mi abuelita se va a enojar y este es mío porque me lo pongo ahí. Este micrófono es para hacer las entrevistas que ven ustedes como estrellados y todo eso. Bueno, de esto me levanto, lo vuelvo y lo... ¿Qué estaba haciendo? Y lo meto en mi gado de juguete. Así, y por última parte, ya he trocado la luz. Por última parte, que se me olvida, prendo la luz, me levanto la compu acá, me levanto la compu y... Y ya, aja, más todo algo, algo. Acá, ahora voy a llevar, papá donde. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir.. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Gracias por ver el video. Luego me quiero ver en mi cama, abro el espejo y hay tantas cosas. Y este es mi baño, este es todo mi baño, el baño, la ducha, todo. Bueno, ya no tengo nada más que decir, vean el video, bye.